La tarima de KWC este año nos ha permitido observar diferentes contrastes musicales y el turno de esta noche es para Ángel quien viene con un poco de música tropical específicamente salsa, cuéntanos a todos, ¿qué vas a cantar esta noche? Bueno, esta noche voy a dedicarle la gana a mi papá, que es un solecero de corazón y como es muy fan de Celacruz, cantaré Químbara, como no está aquí en Panamá lastimamente pero va a dedicarle a él y a ver qué tal me va pues seguramente va a ver este video y ya sabe señor papá que esta canción va para usted La ronda me está llamando, ¿cómo? Dile que ya voy Esas pero un juventud mientras canto guaguampo Dile que no es un desprecio pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo esto, ruta, buena y guaguampo Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá, eh mamá y y y y y Ay, yo digo, bailar me siento combinado que www.yensoredbanger.com ¡Gracias! ¡Quimbarra! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué peligro, señores! ¡Qué peligro! ¡Venga, Pibarra! ¡Venga, Pibarra! ¡Pibarra! ¡Venga, Pibarra! Nos vamos pa' aquí, nos vamos pa' allá Quimera, quimera, como vamos a gozar Quimera, 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 quimera Y lo veis la María del mismo sentido Quimera, quimera, quimera Quimera, quimera, quimera ¡Ay, Dios mío! Quimera, 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 quimera Si no quiere bailar, si quiere gozar Quimera, 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 como vamos a gozar Quimera, 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 quimera Quimera, 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 quimera Quimera, 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 quimera 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 Como dice Celia ¡Azúcar! Gracias.